Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Os doy la bienvenida a un directo de Mindalia.com en el que vamos a estar hablando con Joan Carles March. Y además, justamente hoy, en el Día Mundial del Reciclaje, vamos a hablar de la importancia del reciclaje emocional. Nuestras compañeras, nuestros compañeros del equipo de programación están en todo, así que han querido hacer como una simbiosis en este Día Mundial del Reciclaje con este tema. Así que, bueno, ¿qué más podemos pedir? Vamos a entrar enseguida con Joan Carles, pero antes me gustaría poder contaros un poquito su currículum, que es impresionante. Joan Carles es médico, doctor en medicina y especialista en salud pública. Profesor, investigador y divulgador científico en salud. Además de conferenciante y director de un programa de televisión online. Así que ahora sí, vamos a ir dándole la bienvenida, que pueda unirse a este directo. Ahí está. A ver si damos con él. Para que todos, incluida yo, entremos en contexto, voy a leer un poquito la descripción de esta conferencia, para darle además tiempo que él se incorpore. Dice así, en el entorno de un buen clima emocional, a partir de buenas relaciones personales, buen proyecto y buen reconocimiento del saber, hay personas que a veces arrastran cargas de restos emocionales no reciclados, que toman importancia en sus relaciones interpersonales y también laborales, y pues siembran malestar y desánimo. En esta conferencia, Joan Carles va a estar, pues, abordando este tema para que todos juntos aprendamos a reciclarnos emocionalmente. Así que, bueno, estoy entusiasmada de que Joan Carles pueda estar aquí con nosotros. Está intentando acceder. Ahí le tenemos. Hola, Joan Carles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por compartir en el día de hoy con nosotros. Estaba justo comentándole a las personas que nos están viendo que un título muy bien elegido, la importancia del reciclaje emocional, justo coincidiendo con el Día Mundial del Reciclaje. Así que, bueno, vamos a abordar un poquito este tema, Joan Carles. ¿Desde qué punto vamos a estar enfocando esta charla? Yo cuando hablo de reciclaje emocional, lo hablo desde una perspectiva de que muchas veces cuando nosotros todos tenemos emociones, compartimos emociones, contagiamos emociones, sabemos que las negativas se contagian más rápido que las positivas, pero muchas veces se acumula basura. Se acumula basura emocional, ¿no? Y en ese sentido, todos hemos vivido en algunos equipos de trabajo que la realidad no ha sido tan buena como nos hubiera gustado, ¿no? Y de alguna forma necesitamos reciclar esa basura emocional. Esa basura emocional que nos genera problemas emocionales, problemas en la gestión de las emociones, problemas en cómo abordar esas situaciones, problemas en la relación con los compañeros, problemas con relación en casa. Es decir, que por tanto necesitamos reciclar nuestra basura emocional como un elemento básico para estar mejor con nosotros mismos, estar mejor con cada uno de nosotros, para poder tener una vida emocional mucho mejor. Y en ese sentido lo planteo. Bueno, pues me encanta además que seas tan, bueno, conciso, ¿no? Que hablemos las cosas por su nombre. Basura emocional que vamos, pues de alguna forma, acumulando a lo largo del día, de la semana, de los meses, de los años. Y que si no le prestamos la atención en el momento adecuado, pues bueno, se va generando como estos puntos limpios, ¿no? En los que hay muchísima basura y ya es mucho más difícil de abordar. Así que, maravilloso. Yo voy, antes de que continuemos, quiero recordar a todo el mundo que podéis dejar vuestras preguntas, que además enriquecen muchísimo estos directos porque podemos alimentarnos un poquito también de todo lo que vosotros planteáis. Así que podéis hacerlo a mano derecha, justo abajo, en el símbolo del chat en directo, que tiene como un signo de interrogación justo en el centro. Y ahí, dentro de unos minutos, pues Joan Carles va a estar compartiendo con nosotros y va a estar contestando a todas vuestras preguntas o abriendo debates. Joan Carles, por lo que leo de ti, un poquito he investigado. Eres médico, o sea, no abordas esto solamente desde un punto holístico, ¿no? O desde un punto un tanto más espiritual, sino que además te basas, entre otras cosas, en la ciencia. O sea, ciencia, espiritualidad y salud emocional pueden coexistir, a pesar de que muchas veces las personas como que tengan ahí un poco de... Bueno, que se sientan un poco en conflicto. Sin duda, ¿eh? Yo hablo mucho, en mi vida profesional, hablo mucho de que las cosas hay que hacerlas con alma. Y hablo con alma en un sentido no... Es decir, no ponerle alma solo en un sentido espiritual, sino también científico, en un sentido de ese tipo. Yo hablo de la importancia de la comunicación con alma. Hablo de la importancia de incorporar aspectos que son muy importantes para evitar basura, ¿no? Y en ese sentido hablo de la importancia de la honestidad, de pensar las cosas antes de decirlas, de intentar generar una imagen de coherencia con las cosas que decimos, de ser humildes, de trabajar el tema de la humildad. Por tanto, estoy haciendo un alma con H, aunque alma no tenga H, estoy haciendo un alma con H. Estoy planteando la importancia de que los hechos hablan más alto que las palabras. También planteo la importancia de ir al gimnasio, de entrenarnos, de tener las habilidades adecuadas. Y eso implica no solo ponerle horas y ponerle talento, que todo el mundo tiene su talento, sino también cierta autocrítica que nos permita mejorar lo que hacemos. También es muy importante un toque de humor, sabiendo que la risa es un quitamiedos y que el miedo es una emoción que tenemos que saber controlar, que es bueno tenerla, pero es bueno que no nos gane, de alguna forma. Y sin duda alguna todo eso se puede resumir en una emoción como un toque de coraje contra la mediocridad y la chapuza, un toque de heroísmo, como utilizando una palabra con H, que me parece esencial. Por tanto, para mí la clave es ciencia y espiritualidad tienen un punto común. Y la clave es encontrarlo, la clave es buscar ese punto común, porque de alguna forma todos vivimos momentos radiactivos, no radiactivos, nos sale la rabia como un elemento, soltamos, vemos a alguien y nos entran las ganas de... Y esas historias implica necesidad de controlarlas, de autogestionarlas. Y para eso yo siempre digo una cosa, las emociones hay que conocerlas, primera cuestión. Y a partir de conocerlas, conocerlas lo mejor posible. Y a partir de eso podemos intentar trabajarlas para conseguir un cambio en la manera de abordar cualquier cuestión, en este caso cualquier cuestión ligada a lo emocional, pero siempre vi esto también uniendo lo emocional con lo científico. Rescato una cosa que has dicho que me parece muy importante y que además me gustaría como recalcar, y es cuando hablas de que el miedo es una emoción necesaria, es una emoción en bastantes aspectos buena, siempre y cuando no nos domine, ¿no? Muchas veces las personas que se mueven un poquito en todo este mundo, un poco más holístico, espiritual, de la salud, tienen la sensación, y así a veces lo he leído en comentarios, de que por más que trabajan, por más que se esfuerzan, por más que ponen el foco en cuidarse, en tener una buena praxis, sienten que cuando llega el miedo han perdido. Y realmente no, el miedo es una emoción como otra cualquiera, que es necesaria, como tú bien decías, y que es importante, que hay que saber reconocer y simplemente trabajar en ella. Y supongo que eso también es muy importante en toda esta cuestión del reciclaje emocional. Sin duda alguna. Hay que tener en cuenta que si no tuviéramos miedo, nos equivocaríamos muchas más veces. Es decir, el miedo es una emoción que hay que saber trabajar, que hay que saber entender, hay que saber mirar, y sin duda alguna, si tú miras bien el miedo, tiene aspectos muy positivos. Es verdad que a veces el miedo nos hace huir, y cuando huimos podemos dejar cosas que nos interesan. Pero en general el miedo es algo que nos quita de entrar en peligros, de alguna forma. Y por tanto, es bueno tener en cuenta la utilización del miedo como una emoción que hay que trabajar bien para poder usar bien. Yo una de las cosas que digo, que hay que intentar evitar ligado al miedo, yo creo que el miedo es algo que hay que saber utilizar, pero lo que hay que intentar evitar son sustancias tóxicas. Yo creo que sustancias tóxicas son emociones tóxicas. Hay gente, vivimos con gente, que en lugar de ayudarnos nos pone toxicidad en la vida. Y esa gente hay que ir con cuidado. Muchas veces, a veces somos nosotros mismos. ¿Quién no ha puesto en la relación con personas meter virus y bacterias? Virus y bacterias no son bichos, son palabras. ¿Cuántas veces utilizamos palabras que en lugar de ayudar lo que generan es que la otra persona se sienta fatal por lo que acabas de decir? Y a veces no lo dices con mala intención, pero sí que genera en la otra persona una sensación de cuidado, cuidado. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por tanto, cuidado con los virus y bacterias. Virus, me refiero, ya te lo dije, es la última vez que te lo digo, esto lo haces porque te lo digo yo y punto. Impresentable lo que acabas de hacer. Es decir, las acusaciones, las amenazas, las exigencias, los juicios, los menosprecios. Vaya tontería que acabas de decir. Esto es una chorrada. Cuidado, muchas veces hacemos eso con la mejor de las intenciones, pero lo que hacemos es meter basura con el otro. No sabemos cómo lo va a recibir el otro. Y a veces la otra persona lo recibe mal y, por tanto, vive mal esas cuestiones. Y en ese sentido, hay una cosa que yo siempre digo. ¿Qué podemos hacer ante eso? Y siempre digo que hay una cosa que uno tiene que saber. Y es que uno tiene que saber privatizar la basura. Yo no soy de que me gusta la privatización, pero sí que hay que saber que la basura es tuya. La basura es tuya. Y, por tanto, si la basura es tuya, te tienes que interesar tú por ella. Te tienes que no dejar que sean otros los que se carguen con lo tuyo. Y, por eso, no puedes esperar que los otros la limpien. Tú eres el que tienes que evitar que las emociones te carguen contra ti. Por eso decía, cuando hablabas del miedo, el miedo tiene elementos positivos. El miedo es malo cuando te gana, pero mientras tú controles que cierta sensación de miedo no te genera un malestar, bueno es. Por tanto, que tengamos claro que cuidado con no utilizar bien las emociones y cuidado con no hacer bien, no encargarse bien de esa basura emocional que se nos genera a nuestro alrededor. Otra conclusión que saco súper importante cuando te escucho, Joan, es la inteligencia emocional. No por ser honestos tenemos que ser desagradables y supongo que la honestidad también hasta cierto punto tiene un límite. Es decir, yo puedo ser honesto contigo sin ser hiriente, ¿no? O sin ser juicioso. Y, bueno, eso es algo en lo que también tenemos que trabajar. Hay muchas personas que nos están viendo y me gustaría que, bueno, pues pudieras compartirnos un poco cómo gestionar todas estas emociones basura, todas estas emociones tóxicas, ¿no? De las que tú nos hablas precisamente para eso, para depurar, para reciclarnos. Sí, yo una cosa que es fundamental que tenemos que tener en cuenta es, primero, aceptar lo que siento. Primera cuestión, es decir, como pasos a tener en cuenta. Uno tiene que ser consciente de... Por eso, cuando hablaba de honestidad lo decía desde una perspectiva, de decir, ser honesto, ¿qué significa? Pensar antes de decir, pensar antes de hacer. Y eso es un elemento que implica también ser consciente de lo que decimos, ser consciente de lo que pasa, ser consciente de lo que hacemos. Si hacemos cosas sin pensar, ¿qué decimos luego? Uf, me he equivocado. Da igual, echamos para adelante. Cuidado. Bueno, poco a poco, porque la realidad fundamental es aceptar lo que siento y a partir de ahí, a partir de lo que siento, digo y hago. Primera cuestión. Pero aceptar lo que siento y a partir de ahí, digo y hago. Me parece un elemento esencial. Segundo, mostrar lo que siento de forma asertiva. Mira, siento que lo que me gustaría es otra cosa. Siento que quiero que vayas por ahí. Esa sensación de mostrar lo que siento de forma asertiva, de forma clara, de forma directa, es muy importante. No hay que avergonzarse de lo que uno siente, sino hay que ser respetuoso con lo que uno siente y con lo que los otros sienten. Tú puedes decir, no estoy de acuerdo, pero la clave no es juzgar al otro, es respetar al otro, que es un elemento esencial. Por tanto, estas dos primeras van ligadas a una tercera. Hay que enfocar la atención en las emociones que uno siente. Es decir, muchas veces queremos no sentir, parece que nos da miedo, entre comillas, sentir lo que sentimos. Por eso decía la importancia de aceptar, demostrar y a partir de ahí, enfocar la atención a partir de eso que sentimos. Incluso diría, buscar algo de provecho a raíz de lo que hemos sentido. Las emociones nos dan información de algo importante sobre nosotros. Es decir, el hecho de que yo sienta A o B me ayuda a cómo trabajarme a mí mismo, cómo abordar determinadas cosas, cómo afrontar la vida y, por tanto, en ese sentido es muy importante buscar algo de provecho de esa emoción. Tú decías, antes preguntabas sobre el miedo y yo decía, tiene cosas buenas, no pasa nada por sentir miedo, es bueno sentir miedo, no podemos osar a cualquier cosa y tirarnos por un barranco porque, yo no me da miedo nada, no, cuidado, es bueno el miedo, pero la clave es buscar algo de provecho en ese miedo, en esa situación, en cómo lo he vivido, de alguna forma, es muy importante y a partir de ahí comprender al otro y eso es algo que implica esa inteligencia emocional de trabajar esa relación entre las dos personas o el conjunto de personas que trabajamos. Eso es decir, que, por tanto, aceptar, mostrarlo de forma asertiva, enfocar la atención en mi emoción, comprender lo que el otro pueda sentir y siempre buscar algo de provecho en esa emoción que tenemos. Si hacemos eso, probablemente nos ayudará a un mejor sentimiento de las emociones y un mejor trabajo de las emociones sabiendo que hay emociones que, si no las trabajamos bien, afectan nuestra salud. Lo digo porque el estrés mal utilizado genera problemas de salud, problemas a nivel cardíaco, a nivel cardíaco, por ejemplo. Y, por tanto, el saber reconocer que tienes un estrés de saber verlo, saber comentarlo, saber decirlo asertivamente es bueno y necesario porque si tú te escondes en ti mismo, si intentas que nadie sepa lo que te pasa, probablemente va a ser peor para ti. Hablamos de las emociones y yo me voy a meter, Joan, en un pantano en el que no sé si voy a saber salir de aquí pero yo lo voy a intentar y es cuando nos hablas precisamente de que las emociones tienen un efecto en nuestra salud, no solo un efecto bueno, pues mental, sino también un efecto físico. Yo quiero pasar un poquito de las emociones a los pensamientos porque hay pensamientos que de hecho muchas veces no podemos controlar que actualmente tienen a muchísimas personas atrapadas en estados de ansiedad, en estados de depresión, con somatizaciones físicas incluso. ¿Qué papel juegan los pensamientos en todo esto? Y me gustaría si tienes alguna herramienta que nos pueda ayudar también a gestionarlos porque a mí me sucede, yo soy completamente honesta, tengo una mente que funciona muy rápido, voy a 10.000 revoluciones y cuando me quiero dar cuenta en mi cabeza, por mi cabeza han pasado un millón de pensamientos, algunos incluso con los que no me identifico y que no puedo controlar, simplemente tengo que aprender a vivir con ellos y a veces me cuesta mucho trabajo. ¿Qué papel juega esto dentro de este tema si nos puedes ayudar? Plantear es una cosa muy importante, ¿no? Es decir, a todos nos bulle la cabeza, a unos más rápido y a otros más lento, a ti muy rápido, rápidamente y está claro que cuanto más rápido va tu cabeza, menos controlas tus emociones, fíjate lo que digo, ¿no? Porque de alguna forma es necesario lo que antes decía cuando hablaba de la honestidad, pensar antes de decir, pensar antes de hacer y eso, sin duda alguna, hace necesario que hagamos determinadas cosas para que no nos vaya más deprisa la acción al pensamiento, la reflexión a ese hecho que se nos pone encima del conjunto de cosas que hacemos. Por tanto, ¿qué es muy importante? tenemos que intentar que no nos salga esa historia de que ¡guau! Ese primitivo de reaccionar tan rápido. Efectivamente. Ese primitivo que muchas veces tenemos dentro y arrancamos y cuando arrancamos no somos conscientes de las cosas que nos puede afectar. Por tanto, ¿qué es importante? Porque muchas veces si decimos esa eso primitivo que nos viene a la cabeza y que ¡guau! Está claro que lo que hacemos a veces hacemos daño al otro o a las personas que nos rodean y nos hacemos daño a nosotros. Esa es la clave. Es decir, si es muy importante el autocontrol el autocontrol de nuestros pensamientos, el hecho de que no vaya más deprisa de lo que tú quieres, de que tú seas el que decides cuándo sale porque si él sale más deprisa la acción gana la reflexión y por tanto ¿qué es muy importante? Responde, no reacciones. Responde, no reacciones y la respuesta implica que pienses antes de que hagas porque ese es el elemento que nos ayuda a mantener el control de nuestras emociones. Si no, anchas castilla nos tiramos al río no llevamos bañador no llevamos flotador nos hemos tirado en una situación que no sabemos que va a pasar ¿por qué? Porque no controlamos esos espacios en donde jugamos la partida. Por tanto, muy importante vuelvo a decir la actitud determina tu estado de ánimo en ese sentido y por tanto seguro que cualquiera de los que nos están viendo o oyendo en estos momentos seguro que habrán pensado hemos tenido un día horroroso un pésimo día ha sido fatal y ostras y parece que se te acaba el mundo vuelve a pensar qué cosas buenas has hecho qué cosas buenas te han pasado al día seguramente dando vueltas a las buenas cosas que te han pasado seguro que son muchas muchísimas más de las que te marcan ese momento fatal del día por eso es necesario repensar las cosas volver a pensar yo creo que a veces tenemos que poner un paréntesis cuidado cuando ves que te sale para y de alguna forma porque el parar el saber parar el saber controlar tus impulsos el que no te salga lo que te viene la primera a la cabeza sino que te permita buscar la respuesta más adecuada y no la reacción más rápida sin duda alguna puede ayudar a mejorar una la relación con los otros y dos la relación contigo mismo esa es la clave yo siempre digo que es muy importante estar bien conmigo mismo para estar bien contigo ese es el elemento fundamental y si yo trabajo bien el yo conmigo haré un mejor yo contigo incluso haré un mejor nosotros por tanto que es muy importante trabajarme el yo conmigo si yo no estoy bien conmigo mismo probablemente reaccionaré sin autocontrol y por tanto muy importante que eso marque trabajen trabajándolo bien marque nuestra relación con los otros trabajar trabajar el yo conmigo para bueno voy a utilizar un término que está ahora mismo pues como muy de moda y que además es muy importante quiero decir cuando hablo cuando digo que está muy de moda no le resto importancia sino que es que además es tendencia y es genial que esté en la lista de todas las cosas que vamos hablando trabajar el yo conmigo para tener responsabilidad afectiva para también cuidar al otro y tener en consideración que las cosas que nosotros hacemos o nosotros decimos tienen también un efecto en la otra persona la persona que nos acompaña y es importante que eso lo podamos también tener en cuenta Joan muchísimas gracias vamos a ir ahora con las preguntas de las personas que nos están acompañando antes de eso quiero recordar que este directo va a quedar en el feed de Instagram sí siempre lo digo soy muy pesada pero es muy importante que lo sepáis para que lo podáis ver todas las veces que queráis y también dentro de unos días se va a subir a nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus así que va a quedar en diferido en ambas plataformas vamos si te parece Joan con las preguntas de las personas por ejemplo Lore Lore es un hombre de Instagram nos planteaba que bueno hemos hablado un poco de cómo gestionar nuestras emociones nuestros pensamientos nuestras actitudes para no generar conflicto pero ella quiere saber cómo podemos hacer si ya estamos dentro del conflicto es decir estoy en un ambiente de trabajo tóxico o estoy en una relación de pareja tóxica o mi relación familiar es tóxica ¿cómo gestiono cuando ya estoy en esa situación? Los conflictos es muy importante que no le demos la espalda lo digo porque muchas veces nos agazapamos intentamos no mirarlos de cara intentamos no afrontarlos y eso es la peor manera para trabajar el tema de los conflictos si estás en un conflicto abórdalo háblalo háblalo busca el momento adecuado busca el lugar adecuado busca el lugar adecuado busca el momento adecuado prepáratelo me parece que son tres elementos muy importantes y si puedes créete lo que le vas a decir a esa persona o a ese grupo en cuanto a esa situación en la cual sientes que hay un conflicto por tanto lo que hay que preparar es el terreno el terreno de juego si no tenemos preparado el terreno de juego el conflicto no vamos a superarlo pero es evidente que si preparamos el terreno de juego tenemos posibilidades de poder abordarlo y a partir de ahí yo siempre digo una cosa hay que interesarse por el otro ¿por qué ha pasado eso? ¿cuáles son los motivos? y eso implica preguntar poner las orejas muy claras y preguntar preguntar y preguntar no preguntar para que nos respondan algo que va y punto sino preguntar para intentar conocer bien lo que piensa la otra persona y a partir de ahí de interesarnos por esa percepción nos podemos ayudar a mejorar esa situación viendo pasos poco a poco no pensando que eso se va a resolver ya sino que la clave es poner el camino ayudar a abrir el camino para que ese conflicto se pueda resolver vamos con Juan Antonio desde República Dominicana que por cierto aprovecho para invitaros a que nos digáis desde dónde nos estáis viendo en qué país estáis que siempre es muy enriquecedor pues saber que estamos conectados desde tantos lugares diferentes vamos con Juan Antonio desde República Dominicana que básicamente nos plantea que si pensamos tanto antes de reaccionar antes de responder antes de enfrentarnos a cualquier cosa cotidiana del día a día dónde queda nuestra autenticidad dónde queda de alguna forma esa no sé ese tomar riesgos son dos cosas diferentes tomar riesgos es una es una cosa y la otra es que el hecho de pensar antes de decir no te hace menos auténtico quizá te hace más tú quiero decir es que a veces cuando reaccionamos muchas veces nos arrepentimos de ostras no debería haber dicho esto no debería haber hecho esto y eso a veces nos duele por tanto si nos duele lo que tenemos que evitar es que nos duela que tengamos algo que el hecho de sacar a la luz una emoción no tenga un efecto negativo para nosotros sino que tenga un efecto positivo por tanto la autenticidad se gana a partir de cómo controlas y cómo juegas con las emociones las emociones es verdad que a veces no pasa nada por decir algo de repente es bueno no pasa nada no es que todo el mundo todo el tiempo tienes que estar hipercontrolando no es eso sino que en determinados momentos el autocontrol es necesario es bueno y te ayuda a mejorar esa relación existente entre tú y la otra persona y eso es lo que quiero decir eso nos da más autenticidad nos genera sabiendo que no quita riesgos sino que lo que hace es mejorar las relaciones y esa es la clave de la vida la vida son relaciones la vida son conversaciones y por tanto hay que mejorar la vida con una mejor salud emocional una última pregunta Joan es cómo podemos compaginar lo que es nuestra salud emocional con nuestra salud física son importantes las prácticas físicas que tenemos en la salud emocional por ejemplo la alimentación el hacer ejercicio todo este tipo de cosas ¿qué papel juegan? muy importante planteas una cosa esencial es decir hay que jugar con la salud física y la emocional no son dos cosas que van por separado se unen se unen en momentos es decir el hecho de hacer actividad física de hacer ejercicio de salir a correr o ir al gimnasio son cosas que por un lado te permiten dejar la mente en blanco primera cosa muy importante necesita hacer vaciados de ese de ese de ese hacer reciclaje emocional de esa basura que nos ha llenado y que si no tenemos un tiempo de vaciado no lo hacemos y además de eso nos permite sentirnos mejor la clave de juntar la salud física y la emocional y la espiritual nos permite sentirnos mejor y si nos sentimos mejor somos capaces de generar una relación mejor con quienes nos rodean y eso es un aspecto fundamental de alguna forma eso implica también yo una cosa que siempre digo es que para ser buen profesional para hacer bien el trabajo hay que ser buena persona y por tanto que es lo que es fundamental cuidarte para ser buena persona porque eso te permitirá ser mejor profesional tener mejores relaciones en el trabajo incluso tener mejores relaciones en el equipo de trabajo en el que haces yo siempre digo casi casi para terminar que para hacer un buen equipo de trabajo que haya un buen clima emocional cuando trabajamos con gente necesitamos que haya un buen clima un buen ambiente si hay mal rollo y hay tres cosas que son muy importantes una buenas relaciones interpersonales nos tenemos que llevar bien no puede haber mal rollo si hay mal rollo seguramente los resultados serán peores segundo hay que reconocer al otro hay que decírselo además no solo pensarlo dile a la otra persona que bien lo haces es una maravilla trabajar contigo que bien me lo estoy pasando la verdad que estar trabajando juntos es una delicia y hay que decirlo y tercero hay que intentar generar un proyecto común un proyecto conjunto en el cual la gente se sienta partícipe en la cual ponga cada uno algo en ese proyecto porque haciendo esas tres cosas estoy convencido que el equipo que consigamos hacer será mucho mejor porque el clima emocional hace mejores resultados y permite que las organizaciones sean mucho mejores bueno pues en esta charla hemos tratado muchísimas áreas del área de la salud emocional y física que van juntas como bien nos decía Joan hemos tratado también el área de la salud y del buen clima en el trabajo el reciclaje emocional ha sido una maravilla Joan muchísimas gracias te invito a que en estos próximos días puedas revisar a ver si alguien más ha dejado alguna pregunta o algún comentario en este vídeo que seguro que sí y espero verte pronto en Mindalia muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias a ti por invitarme un placer ha sido un gustazo gracias a todos los que habéis estado y los que lo veréis posteriormente me alegro que vaya súper bien y nos vemos muy pronto a todos los demás besitos chao chao adiós Somos salud Mindalia.com Somos espiritualidad Mindalia.com Somos conciencia Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia